Bien, a diferencia del conjunto chorrillero, Plaza Amador venía de una pizarra adversa sufrida en la Ida en Jamaica y tenía la necesidad, también la obligación de ganar por dos o más goles para sellar su pase. Los dirigidos por Jair Palacios se clasificaron. Panorámica del estadio Rommel Fernández de la capital parameña, el club deportivo Plaza Amador se enfrentaba al Padmore United de Jamaica en el encuentro de vuelta de los octavos de final. Recordemos que en la Ida, el conjunto caribeño se llevó la victoria, un gol por cero. Sin embargo, los placinos tenían otros planes y en esta jugada, Valentín Pimentel, al minuto 75, volía arriba al conjunto placino, una vez más la jugada, prácticamente con el muslo. Valentín metía el balón, los de Jamaica estaban esperando el fuera de lugar, pintazo final. Todo se iba a definir desde los 12 pasos y los parameños, gracias a la gran actuación del guardameta, Eric Hughes se llevaron la victoria 5 a 4 y precisamente Hughes selló el pase del Plaza Amador a los cuartos de final de la liga con Cacaf. Aquí la ejecución, la celebración de los integrantes de los leones del Plaza están en cuartos de final. Bueno, primero que todo, creo que fue una noche bonita, una noche especial. Creo que hay que darle la gloria y la honra a Dios porque jugamos un poco mal. Creo que podíamos haber terminado el partido en la cancha. Bueno, se ganó por esa instancia, me tocó la oportunidad a mí de tener las cosas en la mano. Creo que el equipo me respaldó. Creo que también con uno abastó, con una atajada. Nos hará trabajar para mejorar, para corregir, porque sabemos que este torneo no es fácil, tenemos mucho que mejorar.